¿Sabías que? Llegó a Super Salón la secadora Olivia Garden Super HB. Les cuento las características. Secador de pelo profesional de alto rendimiento, de 1875 watts con motor sin escobillas de larga duración. Control de calor inteligente que garantiza una temperatura constante. Potente generador guiónico que sella la humedad y elimina el encrespamiento. Ultra silencioso y liviano. Pesa solo 13 onzas. Con 3 velocidades de flujo de aire, 3 configuraciones de calor y un botón de aire frío. Botón de bloqueo que bloquea las configuraciones cuando lo desee. Cordón resistente a rupturas con lazo para colgar. Y filtro fácil de limpiar y función de autolimpieza.